Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas, muchos besitos y que os traigo en el vídeo de hoy, que os traigo, os traigo un pedazo de haul, os voy a enseñar unos vestidazos increíbles para, pues eso es para bodorrio o de alfombra roja, por eso de aquí mi uña y mis labios de hoy, porque estos vestidos lo merecen y complementos, cositas para el pelo, vestidos de novia low cost y que tienen una calidad extrema, ninguno de los vestidos que os voy a enseñar hoy supera los 150 euros o dólares, no estoy segura, y tienen una calidad extrema, entre los 4 vestiditos que os voy a enseñar, uno de ellos es de novia, espectacular, con un cinturón de pedrería que vais a morir de amor, así que si no te quieres perder, tienes pronto una bodita o de invitada o si eres la novia, no te puedes perder este vídeo porque calidad-precio no tiene desperdicio, así que si no te quieres perder este haul, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, tengo 4 vestidos como ya he dicho, creo que el de novia lo voy a dejar para el final, y así damos el broche de oro, y antes que nada, quiero pediros que a este vídeo le deis muchos likes, porque yo ya tengo una barriga, mi barrigón de 36 o 37 semanas, y me ha tenido que hacer de modelo probándose los vestidos mi hermana, que le da una fatiga que se muere, o sea, le da mucha vergüenza, y además, como ella dice, me estoy aquí disfrazando, porque a lo mejor no es su estilo, o no es lo que ella, pues le gusta, el estilo de vestidos que le gusta, pero me ha hecho el favor de hacerme de modelo en este vídeo, así que os pido muchos likes, nada más por la fatiguilla que ha pasado, de que la veáis vestida y modelando los vestidos, así que los likes van a ir para ella, y luego se pondrá, pues se lo diré, que le habéis dado mucho apoyo. Tengo cosas de complementos, bolsitos y vestidazos, los voy a sacar y os los voy a ir enseñando, pero ya, porque esto no tiene desperdicio, para el final voy a dejar los complementos, todo de boda, o para eventazos, porque la verdad es que estos vestidos no tienen desperdicio ninguno. Voy a empezar por este mismo, que tengo aquí, la tienda de la que os hablo, ya he colaborado alguna vez con ellos, es un vídeo en colaboración, patrocinado por ellos, es la tienda JJ House, ahí lo podéis ver, y es una tienda de Estados Unidos que te fabrican los vestidos a medida, o sea, tú le envías todas tus medidas, el pecho, la cintura, el hombro, el largo de la manga, la largura tuya, más los tacones que te vas a poner, los centímetros de tacón, y te lo hacen el vestido clavadito para ti, y pues eso. A mi hermana le ha estado un poquito grande, porque me lo he pedido para tallaje mío, para cuando no esté embarazada, pero os hacéis una idea más o menos, porque también le quedan espectaculares a ella. Y la calidad es buenísima, 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 cada vestido que os voy a enseñar está en más de 30 colores, o sea, podéis elegir el color, yo he elegido estos colores, pero los podéis modificar en el color que os dé la gana, porque tienen más de 50 colores de cada vestido que os voy a enseñar, y si queréis ver la tela o la calidad antes de pedir un vestido, también podéis pedir un... pagáis creo que dos euros, y os traen una muestrecita de la tela para que veáis el color y el tejido antes de pedir el vestido o hacerlo a vuestro gusto, que está genial. Tardan en fabricártelo, en hacértelo a medida 15 días, y pues luego tardan otros 15 días en que te llegue, porque vienen, ya os digo, de Estados Unidos. Y el... bueno, trae estas cintitas que es para colgar el vestido y luego las perchas, lo voy a meter por dentro. El vestido tiene este escote, y luego en mitad del pecho tiene este puestelita transparente para que se vea el escote bonito, pero no se te abra y no se te vaya a ver algo que no queremos que se vea, y menos en un evento importante o en una boda. Trae esta media manguita de gasa, más transparente, y el vestido todo es de gasa en azul marino. Y lo que más me gusta es que de la parte de aquí es como... anchito, que queda bombacho, no queda pegado, queda bombacho. Y luego toda la parte que baja hacia la cadera, debajo del pecho, tiene esta pedrería, que es preciosa, es todo cuentas cosidas a mano. Para nada se ven falsas, ni feas, ni como dijésemos baratas. Se ve de bastante buena calidad, ahí lo podéis estar apreciando. Y luego el vestido es largo, largo, por adelante, la parte de adelante, tiene una rajita justo en medio, para que al andar se te vea el tacón, se te vea el zapato, y toda la parte de atrás tiene cola, tiene un poquito de cola, para que al andar también se mueva, se vea la cola arrastrando. Este vestido me parece precioso, lo vais a estar viendo en pantalla, pero la calidad y la pedrería, el corte, no viene, la tela ni se arruga y viene de Estados Unidos, me metía en una bolsa. O sea, el vestido le doy un 100 de 10, porque es espectacular. Os enseño el segundo vestido, que es este de aquí. Este color era nuevo, ponía que era un color novedad, y lo voy a sacar, creo que se llama taupe, el color, pero lo confirmo. Color taupe. Ahí podéis ver la referencia. Y lo mismo, viene dado la vuelta. Pues, este es el segundo vestido. Este, como ya he dicho, era un color nuevo que habían sacado, y me parece finísimo, porque es como un tono entre maquillaje. No tira marrón, ni tira gris, es un tono así intermedio, que me encanta. Este vestido me pareció muy original, y os voy a explicar ahora el por qué. Trae el cuello redondo, tanto por delante como por atrás. Trae, como, pues eso, mangas transparentes, y el escote transparente. Y ya empieza el cuerpo, todo con sus cascos, súper bien forradito. Mirad que encaje más precioso. Y el vestido es, el corte como entubado, ajustado al cuerpo. Toda la falda, toda, 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 toda. Hasta el suelo. Mirad, la parte del suelo acaba con esta blondita. Y entero, 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 es haciendo un dibujo precioso, pues como bordado, ¿no? Lleva el, por debajo es liso, y lleva todo el encaje bordado por encima. El vestido es un espectáculo. También lo tenéis en más de 30 colores. Y ninguno de los vestidos que os estoy enseñando superan los 150 dólares. O sea que al cambio es más barato y os podéis hacer una idea. Pues es este vestido de aquí, la rajita, como es muy entubado, muy pegado, muy recto, pues lleva por atrás una abertura para que te deje andar bien y moverte. Y luego trae, este vestido es dos en uno porque trae una capa, es como una falda, que os la voy a enseñar ahora mismo. Es de gasa, del mismo color del vestido. Larga, 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 hasta los pies como haciendo cola. Y se engancha con estos... Ahí lo podéis ver. Con estos ganchitos lo pillas alrededor de la cintura y solo se ve la capa como por detrás. Y te vas andando con el vestido entubado y la capa hace como de cola. Súper bonito. Y te lo puedes poner o te lo puedes quitar porque trae los ganchitos para que lo pongas o lo quites. Me pareció... Este es un vestido de madrina total, precioso. Y por menos de 150 euros es que me parecía que está genial. Es súper bonito. El color... Es así un acierto. El color taupe, creo que he dicho. Y es súper bonito. Lo vais a estar viendo ahora mismo cómo queda. Pero increíble. Otro que le doy un 100 de calidad-precio. Excelente. Y luego es que te lo hacen clavado, clavado, clavado a tus medidas. Así que es que un vestido hecho a mano y por ese dinero y estas calidades me parece genial. Y luego tenéis la opción esa de pagar 2 euros creo que es y te mandan el trocito de tela para que lo toques, lo veas, veas el color. Porque no es lo mismo verlo en la pantalla del ordenador que verlo tocándolo. Pero bueno, ya os digo a vosotras que lo estoy enseñando yo aquí que es la calidad extrema. Este otro vestidito, lo podéis ver aquí. Es también azul marino, le voy a dar la vuelta y os lo enseño mejor. Finísimo. Es de manga larga entero. Lleva el escote así. Luego lleva pues eso, transparente para que la parte del pecho pues se vea el escote porque se te ve la piel, pero no se abre. O sea, queda súper bonito pero no se te abre, no tienes el miedo de que se te abra. Luego va el corte debajo del pecho con este drapeadito. Y a partir de ahí le cae una falda de vuelo de gasa de princesa total hasta los pies. La tela es extremadamente de calidad buenísima, es que me han encantado. Estos no me voy a deshacer de ellos para si tengo algún próximo evento porque quedan genial, los vais a estar viendo en pantalla. Y la manga súper 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 bonita. Es de manga larga y la manguita sí es más transparente. Pero el corte del vestido y todo, os voy a poner si puedo la foto de la modelo también porque es espectacular. A este le daría, es muy simple, es todo azul marino, pero a este le metería el bolso que ahora os voy a enseñar y complementos que llamen la atención porque el vestido es una pasada, una pasada. Y ahora, antes de enseñaros el... Bueno, sí, os voy a enseñar ya el vestido de novia y ya paso con los complementos por quitar todos los vestidos a la vez. A ver dónde está. Aquí tengo el vestidito de novia. Tengo que decir que habían tres colores, blanco nuclear, el blanco roto o hueso, no sé cómo se llama. Y este de aquí, que voy a decir ahora mismo el tono que es. Este es un tono... Creo que es crema, que cogí el más oscurito. Me arrepentí porque tenía que haber escogido el tono intermedio porque al ser de novia, pues este lo veo un poquitín, un poquitín. Lo que pasa es que hay bodas que son de segunda boda o que no quieren ir de blanco y también un color muy bonito porque eso estaba en los tres tonos. Este es un color champán. Lo tenía que haber escogido en vez de blanco nuclear, que tampoco los vestidos de novia blanco, blanco no me gustan. Pues un tono crudo o blanco roto. Pero vais a ver el corte, qué espectacular que es. Esta es la parte de adelante. El cuello es cerradito, detirante. Muy básico, muy simple. Lleva unos cortes del pecho hacia abajo y en la cadera. Precioso, o sea, el corte que hace la tela queda al cuerpo espectacular. La parte de atrás, mirad la espalda que lleva, todo con los botoncitos estos, pues de típico vestido de novia. Mi vestido de novia de hecho tenía toda la espalda con los botoncitos estos, pero lleva su cremallera también, o sea que es fácil de poner. Y luego es corte trompeta, digamos así. A mí es que este corte para vestido de novia me encanta, de hecho mi vestido de novia llevaba más o menos este corte. Y por adelante es liso, básico hasta el suelo y toda la parte de la cola que tiene una cola espectacular. Os lo voy a enseñar, porque lo estaréis viendo en pantalla mejor como queda, pero os voy a enseñar de cerquita todo el encaje que le sale de la cola del vestido. Ahí lo podéis apreciar. Es una puntilla, toda la cola lleva una puntilla increíblemente bonita y súper, súper precioso. Ya lo podéis ver ahí, que no sé si se apreciará bien en cámara, porque la verdad es que no le hace justicia a la calidad que tiene y a lo bonita que es la puntilla del vestido. Es precioso. Yo ya os digo que lo cogí tono champán, pero estaba entre tonos, blanco nuclear, tono medio y este. Y para este vestido de novia cogí este complemento, que es un cinturoncito, porque como el vestido es tan simple, tan básico, tan elegante, pues digo, para meterle para las que seáis más arriesgadas. Y a mí un brilli brilli. Una pedrería me encanta y mirad qué cinturón más precioso. Va con su lacito. Yo el lazo lo cogí exactamente del mismo tono que el vestido, pero lo mismo lo teníais con el lazo blanco o con el lazo del tono del vestido. Y al final de los lacitos, pues lleva también sus piedritas para que al anudarlo por detrás, pues tenga como el acabado. El vestido, o sea, el cinturón es súper mono y el precio era económico, económico lo voy a poner por aquí. Y pues eso, para ponértelo por debajo del pecho y con una muña por detrás. Mi hermana también se lo estaréis viendo, que se lo quiso poner de... pues como tiene el pelo cortito, como de tocado. Y también quedaba muy bonito, le podéis dar mucha utilidad, pero la calidad del cinturón es preciosa. Y muy buena, muy bueno. Pues eso, que la calidad es buenísima, que me gusta mucho y el precio creo que era súper económico. Lo voy a poner por pantalla porque no os quiero decir exacto, porque no me acuerdo, pero era muy económico para un cinturón de novia de esa calidad, que no se ven piedras falsas ni feas. Luego también quise pedir un bolsito de fiesta, esto de complementos, pues para ver también la calidad que tenían, porque venden zapatos, venden bolsos y venden todo tipo de complementos para novia y para invitados. Pero en esta ocasión pues lo pedí eso, el cinturón ese es más de novia, para el vestido ese. Luego enseño esta maravilla de bolso de mano, que este para cualquier de los vestidos azul marino, liso, básico, simple. Mirad que color más bonito. El color de este bolso en concreto es color albaricoque. Estaba en gris plata y estaba en otros tonos. Y me parece un bolso joya, pues eso, para un eventazo, para un vestidazo, chulísimo. El cierre lo tiene así de botón y luego es de los típicos que, pues eso, te coge la barra de labio y el teléfono móvil y poco más. Pero es que en una boda tampoco necesitan muchas más cosas. Y me parece espectacular y súper, súper, súper bonito. Ahí os lo pongo más cerca para que veáis todas las piedritas, toda la pedrería que lleva cosida alrededor del bolso. El bolso es un bolso joya precioso. Y para terminar, también lo veréis, pero quise pedir esto, pues lo voy a sacar de la bolsa porque con el aro de luz no lo vais a apreciar. Complementos para el pelo, para hacerte un recogido, un moño, tanto si eres novia como si eres invitada. Esto sirve para las dos. Y había también infinidad de modelos, infinidad de eso, de estilo. Pero yo quise coger este para enseñar un poco la calidad y eso. Y me ha llamado, me ha vuelto a gustar mucho porque la calidad es muy buena. Son estas dos horquillitas de aquí para, mejor se ve así con el fondo negro. Pues para ponerla en cualquier moño, en cualquier recogido. Ahí podéis ver, tiene una florecita, tiene cuentecita como de cristalito. Y digamos que entre dorado y oro rosita, oro champán, me parece precioso. Y eso para cualquier moño, pues queda genial. Y este era en pequeñito. Y también quise coger este para quien tenga el pelo, pues más cantidad de pelo o el pelo más largo. Pues es otro tocado. Igual que el otro, va haciendo compañero al otro, pero en grande. Es precioso también y súper, súper bonito. Este de aquí va haciendo toda esta enredadera. Es todo alambre, así que le podéis dar la forma que queráis. Te puede servir para los típicos recogidos que haces, como una trenza así despeinadita. Ponértelo entrelazado con la trenza. O así en el pelo, que ahora me lo veréis a mí puesto. Creo que me lo probé yo. Puesto en el pelito. O en un moño bajo, recogido así, recogiendo el moño. O de diadema, o sea, de tiara. Lo podéis utilizar de la manera que queráis. Y mirad qué bonito, ¿eh? Lleva los dos lacitos para recoger. Y si no te lo pones con lazo, pues lleva ahí también para pillarle la horquillita. Y mirad qué bonito, ¿eh? También como en un oro rosita champanado. Y las perlitas como de cristal. Así que me parece espectacular. Tanto los complementos como los vestidos, como el cinturón, como el bolso. O sea, me he quedado alucinada. Y la calidad de esta página la recomiendo 100%. Ya sabéis que tenéis el código de descuento del 10%. Y que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Que le deis muchos likes por el esfuerzo que ha hecho mi hermana de hacerme de modelo. Que le daba mucha vergüenza. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Que si no estás suscrito, te invito a que le hagas el botoncito rojo que hay justo por aquí abajo. Que le des like si te ha gustado este tipo de vídeo. Y aunque sea por gola y chuminear. Y si tenéis algún evento. Aunque sepamos cómo están las cosas. Pero a mí ya por ejemplo. Ya tengo eventos para el año que viene. Esperemos que las cosas estén un poquito mejor. Y pues eso. Que si os ha gustado este tipo de vídeo. Déjame dedito arriba. No olvides suscribirte al canal. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Os quiero muchísimo cuidaros en esta fiesta. Y chao. No olvides suscribirte al canal.